Estamos de regreso en la línea telefónica y es un gusto saludarle a Alberto Cifuentes. ¿Cómo estás Beto? Muy bien, Arnondo. Buenas tardes. Oye, gracias por tomarnos la llamada. Bueno, pues si alguien conoció aquel Eliseo que rompió la política guanajuatense como un alcalde que marcó a la ciudad de León y que luego recibió el impulso de sus compañeros de partido para buscar la candidatura a gobernador que no logró por cosas de la historia política de Guanajuato, que no es ni siquiera momento de comentar, pero que muchos piensan o pensamos que fue producto de un fraude al interior del Partido de Acción Nacional. Beto, pero cuéntame un poco de Eliseo. Mira, ¿qué te digo de un hombre extraordinario como alcalde? Yo, haciendo memoria, pues simplemente hay muchas instituciones o lugares que son emblemáticos de la ciudad y que se crearon, se fundaron, se consolidaron en tiempo de Eliseo. Bueno, el parque metropolitano, el plan, el explora, que eran reflejo de esta visión que él tenía de un buen administrador, de un hombre muy ordenado y que esa visión de orden la quiso también tener en la ciudad a través del plan. Y bueno, un hombre con un gran don de gente, como gobernante, también es muy importante, hay muchos que ya no lo recuerdan la situación, pero él puso orden en el guaje. No sé, tú recordarás que era un grupo de presión ahí en esa colonia a través de algunos liderazgos que tenían el control de quién entraba y salía de la colonia y bueno, seguido hacían manifestaciones y diversas actividades para... Sí, organizaciones de izquierda radical, ¿no? Así es, una izquierda muy radical y fue Eliseo el que se atrevió a entrar al guaje y poner orden e incorporarlos a la ciudad porque era, de verdad, que era un estado dentro de otro estado. Allí tenían sus propias leyes, sus propias reglas, sus propias formas de castigar a quienes no participaban en las actividades. Bueno, era algo verdaderamente inaceptable y en eso tuvo el valor de enfrentar y poner orden ahí a través de una estrategia, no solo después de mandar a la policía, sino todo un plan de desarrollo, a través de establecer un centro comunitario y una serie de cosas. Entonces, es un hombre muy visionario, que digo, el plan, Parque Metropolitano, Explora. Obviamente, esto de acuerdo con el entonces gobernador Carlos Medina, que también dio un apoyo importante a todos estos proyectos, pero al final salían de una cabeza de la presidencia municipal a cargo de Eliseo Martínez. ¿Supo trasladar a la política los valores del sector empresarial? Porque luego vemos que no todo el mundo sabe hacer eso, Beto. Así es, es un gran valor de Eliseo, precisamente, que venía con esas herramientas de planeación estratégica y que era muy, muy ordenado y que le permitieron hacer estas cosas. Todos los lunes había reunión de gabinete y se llevaba, se revisaba a pie de la letra lo que se había planeado y se veía por qué no se estaba logrando en aquellos temas donde hubiera algún rezago y se tomaban decisiones. Había una gran comunicación y esto lo dice uno como, ¡ay, qué fácil! Pues es que haya gobernantes que no lo hacen, que no reúnen a su gabinete, que no, entre gente de propio gabinete que ni siquiera se habla, que no hay comunicación. Bueno, esto... Más común de lo que piensas, ¿eh? Tanto del éxito. Oye, y esta buena fama pública, este prestigio que logró como alcalde, duró mucho tiempo. O sea, si hubiese habido reelección, que no la había, sin duda lo hubiera logrado con gran facilidad. Pero años después de que dejó la presidencia, cuatro años después, buscó la gobernatura de Guanajuato, creyendo en la democracia interna de su partido, se lanzó a una campaña que también sacudió conciencia, recuerdo, ¿no? Sí, 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 fue una campaña, pues, como él sabía hacerlas, muy apasionada, muy emocionante, pero, pues, sí nos topamos, como lo digo, como parte del equipo de él, este, ante, pues, prácticas que no se habían visto en el panel, una convención, tú la recuerdas, ahí en Irapato, donde se fue la luz, donde se hicieron tiempo para que los que movían ahí los hilos, ponerse de acuerdo y buscar cómo evitar que... Donde el peso del voto de la dirigencia del partido valía más que el de muchos militantes. Sí, bueno, eso estaba en el reglamento, en ese sentido, pero más allá del voto fue la operación que se hizo de manera, pues, oscura, así, para evitar el triunfo. Y esa derrota, ¿cómo dejó Eliseo? Anímicamente, yo recuerdo que le ofrecieron una senaduría y no la quiso. Sí, le afectó, le afectó mucho porque, sobre todo por la forma, ahí, cuando tú participas en la política, en democracia, sabes que puedes ganar o perder. Claro. Acá fue la forma en que se hizo lo gordo, pues, ahí están las reseñas de la convocatoria en los medios de esa época. Pues, ahí, en serio, eso fue... Digamos que ahí el PAN perdió su inocencia. No te escuché, perdón. Ahí, en ese parteaguas, el PAN de Guanajuato perdió su inocencia. Yo creo que ahí se empezaron a hacer las cosas de manera diferente. Porque, mira, justo recordando también a Eliseo, yo estuve en el grupo que lo fuimos a invitar como alcalde. Pero, en su presidencia, perdón, para tomar esa decisión de quién lo invitaba, en ese tiempo en el PAN en León era una especie de consejo de todos los liderazgos. Y había mucha transparencia y se ponían las cosas y se evaluaba. Estos son los candidatos. Y se ponían los pros y contras. Y estamos hablando de un grupo de 30 personas, de todos los liderazgos, de liderazgos empresariales, de liderazgos sociales. Y ahí se tomó la decisión de ir a Eliseo. Y nos comisionaron a varios, entre otros, y tuvieron el honor de ir a su casa a pedirle que aceptara la candidatura. Eran otras formas. Era otro PAN, eran otras circunstancias. Pero que sí se extrañan ahora que ya ni convenciones hay, ya todo es por designación. Sí, 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 el de Dazora aparece en el PRI. Pero bueno, eso lo digo yo. Oye, Beto, pero él se recuperó. Se recuperó esa frustración y luego decidió contribuir con la ciudad y con la sociedad de otra manera, ¿no? Sí, claro, porque era un hombre muy participativo, muy inquieto, muy generoso con su tiempo y sus opiniones. Y con el que se podía hablar, ¿eh? Hasta quienes no pensaban como él, podían intercambiar con él muchas ideas, ¿no? Sí, y con esa experiencia y esa apertura, yo la verdad creo que sí es una pérdida para la ciudad. Porque él, a través de ahora del Observatorio Ciudadano, seguía aportando mucho. Y él se reunía con los diferentes liderazgos a dar sus opiniones para tratar de incidir en lo que él podía, en que las cosas mejoraran para la ciudad, en las mejores tomas de decisiones. ¿Verdad que él ha sido muy inquieto, muy generoso, siempre dispuesto a escuchar, a ayudar? Tú lo veías cuando andabas con él varias ocasiones, coincidía con él en lugares públicos. La gente se le acercaba con mucho cariño, con mucho reconocimiento, a agradecerle alguna gestión o a solicitarle también la gestión. Y siempre a todo mundo atendía y a todo mundo trataba de ayudar. Beto, muchas gracias por recordarnos esto, por participar en este intento de traer a la memoria la persona que fue Eliseo Martínez Pérez. Te mando un abrazo. Buenas tardes.